Hola, ¿qué tal? Buen día, soy el Dr. Gon y vamos a platicar un poquitín acerca de estas cuerdas que se ven aquí en el dedo. Muy bien, estas cuerdas en realidad son tendones de un par de músculos que sirven para extender el dedo, o sea, dar like, ¿ok? Forman un espacio en forma de triángulo en el centro que se conoce como tabaquera anatómica y los dos tendones que vemos aquí son el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Junto al tendón del músculo extensor corto del pulgar hay otro pequeño tendón que se puede sentir si nosotros colocamos el dedo y movemos el pulgar de un lado al otro. Estamos hablando del abductor largo del pulgar. Ahora bien, esta parte de aquí, en esta parte que se llama retináculo extensor del carpo, vamos a tener las vainas que recubren estos tendones. Esas vainas se van a inflamar y van a causar dolor cuando hay demasiado movimiento sin descanso de estos músculos. Es decir, son enfermedades principalmente ocupacionales, como por ejemplo estar escribiendo, estar tecleando en la computadora, estar en el teléfono celular, etc. Entonces, esto puede generar dolor si nosotros hacemos esta maniobra, que es poner el pulgar dentro de la palma, cerrarlo con los deditos y realizar este movimiento. Si esto genera dolor en esta parte, es altamente probable que tengamos inflamado el tendón, la vaina del tendón del músculo extensor corto del pulgar y esta maniobra que se llama Flinkenstein sería positivo y por lo tanto podríamos ir soportando el diagnóstico clínico de una cosa que se llama tenosinovitis de Kerbein. Es decir, la inflamación de la cápsula tenosinovial del músculo extensor corto del pulgar. Entonces, pues bueno, consulten a su médico y tengan un bonito día.